Buenas tardes a todos ustedes, solo es para leer el acta de priorización de la segunda etapa de obras, estos son los artículos 120 fracción cuarta y quinta y 146 de la ley municipal del estado de Tlaxcala, estando reunidos en el salón de caminos de esta presidencia municipal de Tlaxcala, el C. Jorge Rivera Sosa, presidente municipal, es un lote, realización de estudios geofísicos, cinco estudios, que son dos mecánicas de suelo y tres geofísicos, luego de desarrollo institucional, adquisición de software y carlo para el palacio, un lote, curso de capacitación y actualización, tres cursos, acondicionamiento de espacios físicos, que sería un espacio de obras públicas, ampliación de la red de agua potable en la localidad de la Vicente Guerrero, entre Domingo Arenas y José María Morelos, que son 280 metros lineales, en la colonia Inturbide, es la ampliación de red de agua potable en el metro norte, entre Revolución Mexicana y 5 de febrero, 340 metros lineales, pavimento de adoquín en la provocación Revolución Mexicana, entre calle 12 de diciembre y camino a la clínica, entonces es 22,65 metros cuadrados, cobran las cantidades, pero tanto los conceptos, pero el variante, no sé, a lo mejor algún concepto que yo dije que sería tubería de 10 pulgadas, por algún motivo a lo mejor a la hora de empezar a ejecutar la obra vemos que ya hay cubo, que hay que conectarse a otra tubería y que hay de 12, entonces cambia de 12, esas son las diferencias que muchas veces van a existir, entonces a lo mejor eso es un plenaje, a lo mejor es un agua potable, es un agroético de piedra, estábamos considerando un tepetante, llegamos y la piedra cambia, la excavación en roca, y es más costoso, o viceversa, estábamos considerando piedra y resulta que era de petante, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar, lo que siempre los mismos conceptos, y por ende las cantidades también cambian. Ya este, para someter a consideración nuevamente, este, la posibilidad de que se autorice la realización de obras que presentó el ingeniero Mariano Unido de León, les solicito de manera respetuosa, tengan bien manifestarse, quien esté por la firmativa de que se autorice la realización de obras públicas que presentó el ingeniero Mariano, le favor si no se manifestó la de la juta de la luz humana. Ok, está aprobada la realización. Vamos a, a efecto, pasar a este, el acta de la realización que leyó. Gracias a todos, si les tengan un accidente, muchachos. Gracias.